¡Buenos días chicos! Bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo un pequeño unboxing de los señuelos que tengo para inspiring pesado y los que estoy utilizando ahora últimamente para buscar peces un poquito más grandes. Así que nada, empezamos. Pues tengo esta caja con estos compartimentos. Tiene tres compartimentos. Empezamos con los vinilos. Tengo, en primer lugar tengo los tunitas. Son señuelos parecidos, similares a los black mino. Muy, muy económicos. La verdad es que tienen una textura muy, muy, muy corrosa, muy, muy buena. ¿Vale? Una calidad excelente. Tienen un realismo y unos acabados brutales para el precio que tienen. Vienen incorporado con un señuelo. Un número, no sé si es un número 4, un número 3. Y lo tengo en varios tamaños. Tengo este color rosa, este color rosa de 40 gramos. Luego tengo este un color más, más realista de unos 60 gramos. Impresionante. Tiene un movimiento en el agua muy, muy realista. Necesita relativamente poco, poco movimiento, poca vibración para mover la cola. Y tengo este de 100 gramos, naranja para buscar dentones y sobre todo para rascar el fondo. Son los tres vinilos de la marca Tunita. Seguimos con estos señuelos. También vinilos. Este rosa me encanta, me encanta este color. Son de la marca Duo. Son los Realis Bootstar. Son de 5 pulgadas. Unos 12,3 centímetros. Pesan unos 14 gramos. Lo tengo montado con una cabecita de darting de 15. Y la verdad que es brutal este color. Me encanta. Pasamos con este Shad. Es un vinilo de la marca Caperland, de la marca Decathlon. Pero me encantan los acabados que tiene y sobre todo el movimiento que tiene en el agua. Normalmente lo llevo montado con una cabecita de 15, 30 gramos. Pesa unos 23 o 24 gramos. Y la verdad que este señuelo es... me gusta, me gusta bastante. Pasamos con unos señuelos que todo el mundo conoce, que son los Spots de 7 pulgadas. Tengo este color blanco montado con una cabecita de darting de 15 gramos. Tengo este y luego también tengo este color verde transparente con brillantina dorada. La verdad que me gusta. Si visteis el último vídeo, me lo cortaron. Me lo cortaron por la mitad. Este mismo me lo cortaron por la mitad. Y nada, me flipan estos colores. Seguimos con el apartado de arriba. En este apartado tenemos paseantes hundidos, tenemos poppers y tenemos un Skipping Lure. Empezamos con los poppers. En primer lugar tenemos este popper, el X-Rack Magnum de unos 13 centímetros, unos 60 gramos, de la marca Rápala. La verdad que mueve muchísima agua. Es un popper de superficie, no es hundido. No es como el próximo que veremos ahora, que es bastante hundido. Y la verdad que mueve muchísima agua a la hora de llamar a los depredadores y llamar la atención. Tiene un lance brutal. Y nada, me encanta. Este color transparente me encanta. En segundo lugar tenemos este Crystal Killer de resina, de unos 70 gramos. Es un poco más denso que el agua. Lo que hace es que se hunda. Y a la hora de mover, y de mover el popper y de mover el agua, crea un tubo de burbujas. Lo que llama mucho la atención. Además, con este color tipo sardina, tipo caballa, con brillantina plateada, incrustada, lo hace llamar la atención de grandes depredadores. Seguimos con un Skipping Lure. Este es de la marca GT Ice Cream. Es un Skipping Lure. Está montado solamente con un hook. Nada, su función pesa unos 40 gramos y su función es tirarla, tirarlo lo más lejos posible y recoger, 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 súper rápido. La verdad es que no he tenido ocasión todavía de estrenarlo porque no lo he usado mucho. Pero me gusta, me gusta. Está formado como resina, de resina, con sus pesos interiores. Los podemos ver aquí. Y la verdad es que me gusta, me gusta bastante. Vale, pasamos con los paseantes hundidos. Vienen los paseantes mis favoritos. Empezamos con los Hardcore Monster. Son paseantes hundidos de 60 gramos. Se lanzan brutal. Tienen un lance brutal. Caen súper rápido. Y dejas caer hacia media agua, casi tocando el fondo, y empiezas a recogerlo. Tienen unos movimientos muy pronunciados. Y la verdad es que son de lo mejorcito de Hardcore. Este color sardina, este color sardina, brillante. Es brutal para las vaconetas. Tenemos otro igual del mismo modelo. Es un color más natural. Es un color más estilo pez pasto, también de Hardcore. Son unos 125 milímetros, unos 12 gramos y medio. 12 centímetros y medio. Y la verdad es que tienen un lance brutal. Me encanta. Tenemos este paseante de 42 gramos, el Press Bite de la marca Duo. Es un paseante ultra, ultra realista. Lo tengo montado con ancelos simples. Este color caballa me encanta. Me fascina. Y para hacer violas, vacoretas... Brutal. Es brutal. Y luego, por último, tenemos este paseante hundido, también color caballa, con unos holográficos impresionantes. Que es el Malis 150. Son unos 72 gramos, unos 15 centímetros. Y tienen un lance impresionante. Un rolling súper, súper pronunciado. Y para la hora de buscar grandes depredadores, como pueden ser las vacoretas grandes o los pequeños atunes... Imprescindible. Seguimos con el siguiente apartado. En este apartado tengo minos, algunos jigs y, sobre todo, un señuelo que llevaba mucho tiempo. Me ha llamado la atención mucho tiempo. Y me gustaría haberlo tenido antes y probarlo. Y ahora, pues, lo he podido conseguir. Y, no sé, me llama la atención. Empezamos con los minos. En primer lugar, tenemos estos minos, que ya lo conoceréis de mi anterior vídeo, que es de la marca HINSA. Son minos suspendidos, de unos 33 gramos. Tienen unos 16 centímetros de longitud. La verdad es que tienen un babero, un babero, perdón. Tienen un sonajero muy, muy pronunciado. Y la verdad es que tienen un movimiento muy errático para algunas vacoretas, para los espectrones, sobre todo, es criminal. Tengo este, que, como lo comenté en el anterior vídeo, le cambié los ojos, se los reciclé a un viejo spotter que tenía. Y le puse unos ojos de spotter para darle un poquito más de realismo. Tengo este. Y luego tengo su hermano gemelo, igual. Es un mino de unos 33 gramos. La verdad es que se mueven brutal. A la diferencia del otro, es que tiene los ojos negros y el color es un poquito más realista. Imprescindible. Luego tengo este mino, el de la marca DUO, el Blassing 110. Son unos 60 gramos. La verdad es que tienen un lance brutal. Tienen un movimiento de recogida muy, muy pronunciado. Cae súper rápido y, para la hora de dejar caer y mover a medias aguas, es brutal. Para las vacoretas, es imprescindible. Para las barracudas y espetones, es criminal. Tiene una holografía lateral que me encanta y, a la hora de darle el agua, da unos destellos impresionantes. Y luego tengo este mino, de la marca Daiwa. Un mino que pesa relativamente poco para el tamaño que tiene. Pesa unos 23 gramos. Es un mino suspendido. Es de la marca Daiwa. No sé ahora mismo qué modelo es exactamente. Este color tan natural, color caballa. Pero me ha dado súper, súper, me ha dado muchas capturas de espetones. Y la verdad es que me fascina. Puede ser también a la hora de buscar lubinas o a la hora de buscar alguna serviola. Luego pasamos a los jeeks. La verdad es que los jeeks tengo relativamente poco. En primer lugar tengo este jeek de la marca Akami. Es un jeek de 40 gramos. Y la particularidad que tiene este jeek es que, por un lado, da la sensación de ser como una sepia. Da la sensación de ser una sepia con los ojos laterales. Y, por el otro lado, da la especie de ser como un pequeño pez pasto con su ojo frontal. La verdad es que es muy particular y me llamó la atención. Y luego, por último, tengo este jeek de la marca Palm. Es un slow jeek de unos 30 gramos. Hace color sardina. Y la verdad es que me ha dado mucha serviola. Y lo tengo montado como viene, con dos asis. Le quité el asis de atrás y la verdad es que me fascina. Tiene unos holográficos muy buenos. Y la verdad es que me gusta bastante. El siguiente señuelo es un señuelo que, aunque sea de embarcación, pero siempre me ha llamado la atención. Que es un Tai Rube. Viene montado con dos asis. Estos tentaculitos que veis ahí, que imitan a una sepia, a un calamar. Vienen dotados con aroma y esencias. Son de la marca Nico, como las gambitas de McBuy o los Chucky, por ejemplo. Y la cabeza es de unos 100 gramos. A ambos extremos tiene dos holografías, que la verdad es que reflejan muchísima luz. No sé, me llama la atención y lo estoy usando ahora. Pues nada, esos son mis señuelos de spinning pesado. Son los que estoy utilizando ahora un poquito más, porque estamos buscando peces de mayor tamaño. Ahora estamos yendo a spots de bastante profundidad. Y nada, espero que os hayan gustado. Intentaré poner en la descripción del vídeo enlaces donde lo podéis conseguir. Y nada, si os ha gustado el vídeo, pues recordad dar like y suscribiros. Nos vemos.